Le he hecho jugar y al cate se me ha caído el bebé de cabeza y de espalda. Ha se botado así el bebé, como estaba llorando y así le he hecho jugar, de todo, así le he hecho, eso no me ha sido. No, es que mi esposo ha hecho jugar al bebé, así lo ha hecho jugar, de eso no es diferente, se ha vuelto el bebé, sí. ¿Ustedes lo han auxiliado al momento? Sí, yo lo he llevado al centro, lo he llevado. Esto mencionaron en los pasados días los padres de la pequeña de seis meses de edad, Judith Yujra Casas, quien llegó a fallecer a causa de una desnutrición crónica y por maltrato infantil. Según la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, el caso pasará a la FELCC por el delito de infanticidio. La materna infantil que fue trasladada del Hospital del Norte, la materna infantil el día de hoy a 00, ha fallecido por diferentes causas, edema cerebral secundario, hipertensión arterial, craneal, infarto cerebral masivo, desnutrición grave y maltrato infantil. Bueno, esto es lo que nos han informado los galenos a través de la Defensoría Menor o de la Niñez acá en la Ciudad del Alto. Sí, exactamente, va a cambiar la figura penal, se le va a ampliar por el delito de infanticidio que lo llevará la FELCC. Gracias.